... Un nuevo enfrentamiento armado en Ituango preocupa a las autoridades y la población civil. Hoy la situación fue analizada durante un Consejo de Seguridad y un Comité de Justicia Transicional. Estamos en combate en la vereda La Granja, controlando, consolidando y retornando el orden público en el sector. Según la Secretaría de Gobierno, los combates entre grupos armados son en la vereda La Granja, lugar donde el temor de los habitantes lo habría desencadenado un panfleto que advertía de una supuesta limpieza social en la zona y la circulación a altas horas de la noche de hombres motorizados. Era gente de los excombandientes de la FARC, lo cual se entró a hablar con la fuerza de tarea, se habló también con la policía de carabineros que vigilan la zona de normalización y ya se normalizó. La problemática, tanto en La Granja como en el Cedral, donde 300 personas estarían en riesgo de desplazamiento hacia el casco urbano, fue analizada en un Consejo de Seguridad y un Comité de Justicia Transicional. Allí se acordó una visita a la zona en compañía de la ONU para evaluar la real problemática que atraviesa el municipio. El Gobierno Nacional pretende entregar estas zonas al ente territorial. Hay muchas problemáticas que tenemos que entrar a solucionar y la Secretaría de Gobierno ya va a iniciar a resolverlas. Según la Secretaría, alias Cabullo estaría detrás de la alteración del orden público en la zona.